¿Eh? Ya no te logramos No lo guardes Ya creo que se ve con chica No hay nada de guardes No hay nada de guardes No hay nada de guardes Ooooooo No hay nada de guardes Hu tu hacerse Gracias ¿Il rato es el mejor Se ha hecho un pincel, que es muy bueno, es un pincel. Se le pide un pincel. y Esta bien esta bien.